Si, era una grúa para los libros. Bueno, monta cargas, grúa, yo que sé. Pero el caso es que el sonido turbio parece que venía del segundo pis. Y yo estoy gastando un montón de escopeta. Creo que me sale rentable derribarlos con la escopeta. En vez de gastar un montón de putos clavos y demás, me sale rentable derribarlos con la escopeta y luego matarlos con la palanca, ¿no? No lo sé. Espero, porque si no es su puta madre. Vale, mechelito. O me dejan... Vale, sí que me dejan continuar. Digo... O me dejan continuar o esto suena mierda como una casa. Vale. Pues nada, otra vez lo mismo, ¿no? Cojonudo. De puta madre. El siguiente payaso, por favor, poneros en filita que tengo para todos, hijos de puta. Bueno, tengo para todos, tengo para... Tengo para 10 más. Tengo para 10 más. Y 75 clavos. Tengo para 10 más. Vale, izquierda o derecha, que se ve menos... Se ve menos derecha. Se ven menos clavos. Se ven menos... Derecha. Cinta que la he cogido... No la he visto, estaba simplemente enbaseando, como hago en todos los juegos de este tipo. Vale, no parece haber nada más por aquí. Y ahora, ¡boom! Se rompe. Se rompe. Un tablero de ajedrez. Vamos a tener un puzzle de ajedrez, en serio. Vamos a tener un puzzle de ajedrez. Qué guapo. Voy a tener una partida contra alguien invisible. O contra mi yo del pasado, o algo así. Estaría todo guapo. ¿Qué quiero, blancos o negras? Espera. ¿Qué situación tienen las negras ahí? Creo que las negras están en mejor situación, ¿no? Ahí vivo un alfín, un caballo, una torre. ¿El rey está enrocado? A ver... Es que no veo bien. Está reina, rey, alfil, peón, caballo, torre. Una tapa en medio... Bueno, primero voy a interactuar con esto, seguro que... Es que el metal con asa en los diales son ajustables. Esto sé dónde va. He visto una puerta que tiene... Que tiene esto. Son ajustables. ¿Cómo que...? ¡Oh! ¿Qué dices? He visto una puerta que... En la que puede encajar esto. Pero no sabía que iba a haber algo ajustable. Y no podemos jugar la partida. Hostia, qué decepción, tío. Yo creía que iba a poder... Creía que iba a poder jugar la partida. Qué putada. Ya pensando en... En si coger negras o blancas, tío. Me hubiera... Ya que me ponen un... Un tablero de ajedrez, me hubiera gustado poder jugar. En plan, que fuera un puzzle con el tablero. Una oportunidad bastante desaprovechada, ¿eh? Bastante desaprovechada, joder. Eso me hubiera... Me hubiera hecho ilusión. Ok. Bajamos con la batería. Si no es necesaria la batería, la voy a coger. Por si acaso la necesitamos en algún otro sitio. Si tengo que volver y volver a subir... Volveremos a subir. Pero por si acaso yo me llevo la batería... No vaya a ser que sea necesaria en otro sitio. Ahora, lo de los diales sé dónde va. Pero necesitábamos más cosas. Igualmente voy a probar a ponerlo. Pero no creo que sea solo eso. Y luego, lo único que me falta así... Que tengo en el tintero es el... El este de los monos. Si no puedo avanzar ya más con esto, volveré a donde los monos. Entonces, yo recordaba esto. Y solo tenemos que hacer que coincidan los diales con esto. Y tendremos una de las tres, parece que ya ves. Disquetes. He visto ya una puerta con disquete. Y un ordenador con disquete. Y esto con disquete. Esto. He visto una puerta con esto. Y esto. Y esto es lo único que he visto con esto. Es dos abajo izquierda, tres derecha. Pero lo quiero recto. Es solo hacer que todos los demás estén... Ah, esto estaba mal. Queda en el medio, queda en el medio. Ahora, tenía un agujero mal puesto. Tenía un agujero mal puesto. De una cosa de la perspectiva. Ya tenemos una de estas tres llaves. Esto. Si no me deja cogerlo. Es porque no lo necesito en ningún sitio más. Vale. Y esto me huele a parte final del juego, boss final o algo. Cuando reunamos las tres llaves se abrirá la puerta del destino que será esta. Y encontraremos a las gemelas y su puta madre. O sea, tengo una de las tres llaves del destino. A ver, yo ejecuté la sentencia. Se puede interpretar como el que el acusado me lleva... Pero entonces nos falta un mono. Vamos a suponer que el que no está contemplado es el juez. Así que vamos a probar con decapitado último. Esto ya lo probamos, creo. No con ciego primero. Era esto. O sea que rataba tenía mitad de razón. Una pistola de grapo es usada, la potencia es ajustable. Pero esto no parece algo que necesite ahora. Ah, vale. Yo he pillado una pistola para grapar. Y no tengo ni puta idea de dónde usar esto. Una pistola de grapo es usada, la potencia es ajustable. Ah, para graparle el brazo al cura. ¿Para graparle el brazo al cura, quizá? No sé. Igual se está desangrando y... Como no le quiero hacer un torniquete con el... Con el lazo que tiene en el culo. Quizá le puedo grapar el muñón. Para que no se desangre. No, no le puedo grapar el brazo. Tampoco tenía mucho sentido. Porque el muñón era largo de cojones. A la vez que le sobre... Que sea muy obeso, mórbido. Y le sobre un montón de piel para graparle los pliegues de grasa. No tenía mucho sentido esto. Pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Cero, cuatro. Uno. Uno, dos, tres. Cero, cuatro, uno, cuatro. Cero, cuatro, uno, cuatro. Vale, era eso. Solo lo he podido hacer porque tenía conocimiento de la primera cifra. O sea que... Pul de súper jodido. La de súper jodido. No es como si estuviera contento por haber descifrado esas abriendo la primera... La primera cifra, vaya mierda. Una moneda extraña con algún tipo de símbolo. ¿Y para qué quiero yo esto? No sé ni siquiera dónde va. Porque tengo una puerta que es con llave en cruz. Tengo un espacio para disquete, pero la moneda esta no sé dónde cojones. En la máquina... En la máquina esplendida de la de abajo. Sí que sé dónde va. Y ahí ya me pueden dar algo importante porque... Joder, no tengo ninguna pista más de qué hacer. Es un simbondiza. Vale, yo creía que me iba a hacer repetirlo desde el principio. Es un juego de memoria, esto. Pues tengo yo la cabeza ahora como para... Es un juego de memoria. ¿Hola? ¿Se me ha tragado la moneda? No he visto que se iluminara nada. Vale, ahora sí que lo he visto. Igual estaba pesada llenando justo. Es un juego de memoria. No se han dado sangre. Una bolsa llena de sangre Para dársela al... Para dársela al cura que tiene el brazo cortado Si está desangrando que está en shock Por la pérdida de sangre Para dársela al cura que está en shock Porque tiene un brazo cortado y ha perdido mucha sangre Porque para otro sitio no se me ocurre Tres puzles seguidos Nos va a estallar la cabeza Ah bueno, no, no, no Esto era un juego de memoria, esto no era puzle Esto era simplemente meter la monedita y... Y recordar el patrón que te ponían Esto no tenía ningún misterio Ah, ¿dónde estaba el cura? ¿Dónde estaba el cura? Detrás de la puerta de... No me ha dejado darle la sangre Una bolsa de sangre llena de sangre Una bolsa de sangre llena de sangre Necesitaré algo para aplicársela, claro Pero ya no tengo más pistas de a dónde ir No, aquí está la moneda que me faltaba para la llave ¿Dónde está la mano del váter? Aquí Aquí A hand potrilled out of the bottom of the toilet I don't dare to touch it No puedo coger la mano... Mi gozo en un pozo, macho Quería implantar la mano podrida del váter, macho No le puedo implantar la mano podrida del váter Decepcionado con el juego Totalmente Quería implantarle la mano podrida del váter Y que diera lugar al final malo... Al final el brazo podrido... Todo muerto Fíjate que era buena idea, eh Para acordarme yo de esa mano podrida en el váter Aquí está... Espera, a este también le falta un brazo Pero yo no pude coger ningún brazo Yo no... Uh, ya sé... Ya... Vale, no iba desencaminado Cuando hicimos lo del corazón Fuimos al otro mundo en un espejo Esta es la representación del cura Esta es la representación del cura Que le falta un brazo Cuando fuimos al otro mundo en el otro espejo Había un bebé representando al cadáver que le faltaba al corazón Entonces al bebé de plástico le metimos un corazón de plástico Y luego en el mundo real El cadáver al que tenía el pecho abierto y le faltaba el corazón Estaba con el pecho cerrado y ya tenía el corazón Entonces pudo abrir la mano cuando le dimos el electroshock Para pillar la manivela Entonces esto es exactamente lo mismo otra vez Esta es la representación del cura Si le ponemos un brazo a este muñeco En el mundo real el cura va a tener brazo Y eso le tendremos que poner la sangre o algo Y de hecho me deja meterle sangre Pero necesitaremos el brazo No encaja Me deja agrapar No porque necesitaremos el brazo Y yo sé donde hay brazos Hay una nemera de brazos Vale Sé como continuar Lo único que no creí que Yo creí que le iba a poner un brazo a ella misma No creí que lo fuera a hacer con mundos paralelos y demás Pero esto Tengo todo lo necesario para Implantar un brazo Pero sé que en algún sitio había una nemera Llena de brazos y pies Me está dando toda la energía Joder Y aquí nunca supe como abrir esto O como interactuar con esto Solo tengo dos ojitos nuevos desde la última vez que pase por aquí Ah, fuck La grapadora Y la sangre Y ninguno va a juntar aquí Ah Pues Es importante que no se me olvide Que aquí hay un cofre con el que poder interactuar Porque ya se me había olvidado De hecho Si le pongo en este mundo el candado Y luego nada No sé Ah Sé que había en algún sitio una nemera No recuerdo dónde Recuerdo la nevera No recuerdo dónde De hecho Es curioso Pero cuando vi la nemera de brazos No caí en que al cura le faltaba un brazo No caí en... Aquí está la nevera de brazos La nevera de brazos está al lado del cura Al que le falta un brazo Y en su momento Fijaos el poco cerebro que tengo En su momento no caí Aquí hay un montón de brazos y piernas No me digas que no vas a coger Pero coge uno No es esto Coge un brazo Pero coge un brazo Gelipas Ok Pues... Vale Si voy en el espejo Se supone que aparezco en el otro lado Y en el otro lado Podré coger un brazo Pero yo nunca he visto Que haya una nevera de brazos En el otro lado ¿Qué habitación es esta? Para ir en el otro lado A la misma habitación Soy en una situación de vida o muerte Pero no voy a tocar un brazo Ah... También Le estamos poniendo un brazo Muerto Yo no sé Ah... Esta es la habitación 2C Sala 2C Si voy en el mundo del espejo A la sala 2C Y busco Una nevera de brazos Que no he encontrado En ningún sitio Podría ponerle un brazo Al muñeco Y le saldría un brazo En el mundo real Al cura Y si no es eso Pues no tengo ni puta idea De nada que hay que hacer Tengo que ir a 2C 2C 2D Cuarto de baño 2C 2D Cuarto de baño 2C Y aquí estará el brazo Del dummy Pero yo esto No lo puedo abrir todavía O sea que necesito La llave Y ahí estará el brazo ¿Y cómo abro eso? Así que no No creo que lo haga bien Tengo que abrir este arcón Pero, 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 pero Si Ok, me la apunto Yo ya había probado A tirar del asa Para abrir el arcón Le pulsé mal Le pulsé mal Le pude haber pillado esto Hace milenios Le debí pulsar mal Le debí pulsar mal O sea que podía haber tenido Todo lo que necesitaba ya Le debí haber pulsado mal Entonces ahora al dummy Le vamos a poner un brazo Y ahora al cura Le va a crecer un brazo Hay un hueco Entre las piezas La pistola de grapa No era suficientemente potente Static in midi Es el puto juego De mierda, macho Venga Vamos Dale ¿No querías potencia? Listo Y quieres sangre tú también Espérate que no me deja hacer nada O sea Sof bloquea el juego O sea A crecer el juego No me deja Mover O está cargando Creo que sof bloqueado What? Ahora no se me va el teclado De ahí en medio Vale pues Sof bloqueado Sof bloqueado Tengo que repetir Todo el stream Lo haré probablemente Fuera de cámaras o algo No he recibido ningún golpe En este stream Lo único que probablemente Me salto curaciones Y me salto cosas Porque No investigaré tanto Cuando lo repita Así que probablemente Vaya con menos Con menos ítems Es una putada No se me ocurre nada O sea Este se ha quedado más pillado Que su puta madre No tiene más ¡Gracias!